El trabajo sobre la movilidad europea fue un trabajo especialmente interesante de realizar porque estábamos ante una situación sin precedentes. Ver eso con datos y visualizando todo lo que estaba ocurriendo durante la primera ola de la pandemia en relación con los derechos de movilidad fue especialmente curioso por ver esa brecha entre el norte y el sur, cómo en España, en Italia había unas medidas súper duras para no moverse de un sitio a otro, mientras que en países del norte eran las medidas un poco más lazas. Ver esa brecha y esa diferencia entre países fue especialmente interesante. El objetivo con el proyecto de la movilidad en Europa era principalmente poder visualizar toda esa cantidad de datos que teníamos sobre la movilidad en avión, en coche, de viandantes, también viendo cómo afectaba la pandemia en la vida diaria de las personas en Europa. Teníamos esa parte del proyecto que tenía las cámaras que enfocaban a las plazas principales de las principales ciudades europeas y podíamos ver esta situación sin precedentes, podíamos observar cómo estaba afectando, cómo no pasaba nadie por delante de esas cámaras, cómo los aviones no iban de un lugar a otro. Toda esa situación rara que estábamos viviendo, cómo se trasladaba a la vida diaria de las personas. El mayor objetivo que perseguíamos con la investigación sobre el personal de enfermería en los países europeos fue principalmente saber cómo despreparados estábamos en la Unión Europea para afrontar una pandemia. Cuando observamos los datos vimos que los problemas no solían ir con el número de médicos, sino con el número de enfermeros y de enfermeras que había en los sistemas sanitarios. Otra vez volvió a ocurrir la brecha norte-sur, en el que países que habían sido súper afectados por la pandemia, como España e Italia, tenían un ratio súper bajo de enfermeros y enfermeras por cada 100.000 habitantes, cuando países del norte tenían unos ratios mucho más altos. Al enfrentarnos a los datos en relación a la sanidad europea, hay muchos problemas. Para empezar, por esta diferencia entre sistemas sanitarios, pero no solo eso, incluso las estadísticas sobre personal sanitario difieren de un país a otro, porque, por ejemplo, en la enfermería, para hacer la investigación sobre personal de enfermería, teníamos países que ni siquiera tenían estimaciones sobre el número de enfermeros y enfermeras que tenían en su sistema sanitario, otros incluían todos los enfermeros que tenían licencias y enfermeras, y había otros países que solo incluían el personal de enfermería que estaba en activo en ese momento. Para empezar, tener un equipo de informáticos y desarrolladores al lado es esencial para llevar a cabo este tipo de investigaciones y para el funcionamiento de CIVIO en general, pero además nosotros contamos con esa parte de hablar con los desarrolladores y con los informáticos para entender los datos, visualizarlos, y además ir a buscar las historias detrás de los datos. No solo es quedarnos con qué pasan las estadísticas, sino ver cómo afectan estos datos a la vida diaria de las personas.